¿Quién es Andrés Nara? Tiene las dos partes, pero más marcada su parte violenta. ¿Más marcada? Sí, totalmente. ¿Por qué? Yo estuve muchos años con él, siete años me da crédito para poder hablar y decir lo que pasé, así que no estuve dos días y lo conozco. ¿Vos viviste episodios de violencia junto a él? Muchos. Yo tengo audios donde él, ya que estamos hablando de algo muy delicado y viste que rosa mucho, hay una violencia heavy, él en un audio me dice que me va a mandar al hospital. Lo tengo. Y te va a romper la cabeza. Era consciente de lo que decía. Obvio, me lo hizo adelante de un montón de gente también, tengo testigos de gente en un bar, caminando en un auto a los gritos, se saca completamente. ¿Y por qué era? ¿Cuál fue la primera vez que sentiste que era una persona violenta? ¿Lo notaste enseguida o fue después de muchos episodios? No, no lo noté enseguida porque yo me enamoré perdidamente. Yo la verdad no voy a mentir porque yo lo amé muchísimo. Pero a la vez también era una situación de círculo vicioso porque cuando él por ahí me gritaba, yo, no sé, era como bueno, está bien. ¿Ya se le va a pasar? Ya, mañana está todo. Y después nos arreglamos. Y después era otro grito y después era una pelea y después era gritarme en una parrilla y después era levantarse y pegarme un pechazo. ¿Qué es pegar tu pechazo? Llevarme con el supecho, así sobre mí. Yo no voy a mentir. Vos siempre fuiste muy, yo recuerdo mucho la relación de ellos, como en un lugar, me parece como muy sumiso. Siempre. Él oficiaba de representante tuyo cuando vos te lanzaste a cantar, lo acompañaste un montón y creo que lo cubriste también un montón y estuviste en medio de todo ese bolonqui con las hijas que no te querían. Fue como una etapa de maltrato en conjunto, no solo de golpe sino también verbal. No, a mí me arruinó con lo verbal, a mí no me creó. Era violencia psicológica, decís. Sí, terminé en un psicólogo, terminé en una psiquiatra. Terminaste haciendo terapia vos. Sí, gracias a María José Elvira, que es mi psicóloga, me hizo... Yo no me daba cuenta, tenía tres pelos. Porque además se genera dependencia. Claro, se me había caído todo el pelo, tenía tres pelos que me ataba así, estaba toda brotada, tengo las fotos, tengo todo. Cari, ¿cuál fue la primera señal? La primera señal que vos dijiste, este tipo es un violento. Y cuando me empujó... ¿Cómo fue? ¿Puedes contarlo? Y estábamos cenando en la casa de él, estábamos terminando de cenar y cuando yo me levanté, no sé por qué se le cruzaron, porque aparte era de la nada, porque yo no hago agua bendita, pero no soy una mujer que te voy a estar peleando ni nada por el estilo. Y se levantó así y, no sé, se enojó y yo le dije, bueno, me voy. Y lo peor que le podés decir a él es, me voy. O es, llévame a mi casa. Quiere controlar. Como te dejo. Él es controlador. Él es controlador en todos los sentidos. Teléfono, no salgas, no podías salir a caminar. No, mil cosas, pero si ahora me voy a contar todo, vamos a estar hasta mañana. Y él dijiste, bueno, me voy. Y él que te... Y él agarró y se paró y me dijo, vos no te vas a ningún lado, qué sé yo. Y le dije, yo me quiero ir. Porque uno también se pone como, basta, no quiero esto, porque no me quiero acostar a dormir con vos. Y me dijo, agarró los platos así, fue a salir y me llevó por... ¿Algún día tuviste miedo? Sí, sí, obvio. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Sí, sí, cuando me gritaba así que se me viene. Porque él tiene una forma... Yo ahora estoy más parada, estoy más plantada. Yo hoy no me voy a dejar que nadie me haga eso porque yo sané. Pero en ese momento yo me quedaba como tipo así. Sí, sí, en las notas, ustedes lo podían ver. Él estaba al lado mío y solo su mirada yo ya no hablaba. Viste que... Te manejaba con la mirada, viste que eso es... Digo, muchas personas que han sido violencia hemos escuchado que decían eso. Totalmente. Vero Maciel, ¿te acordás? Es que eso te pone como un límite. Con Cacho Garagi contaba que la miraba y la manejaba con la mirada. Esta actitud de Cari de sumisa, digamos. Porque me acuerdo que en ese momento tampoco te querían o te aceptaban Wanda y Zaira. Entonces era como... Me acuerdo que era un montón el escándalo que vivías. Y vos tenés cuatro hijos, si mi memoria no me falla. ¿Tus hijos vivieron eso? ¿Él tenía trato con tus hijos? No, no, mis hijos no lo podían. No, no es que no lo podían ni ver. Es decir, no estaban de acuerdo porque ellos me veían mal a mí. Sufrir. Y yo no me daba cuenta. ¿Pero por qué no me daba cuenta? Porque es algo que yo no sé por qué me pasó. Cómo mi cabeza, cómo bajó presión. Cómo te sumergís en ese mundo de violencia que te va envolviendo. Exacto. Me acuerdo mucho de Julieta Prandi también. Sí, claro. Viste, me viene a la memoria de frases que ella decía porque son personas, la verdad que yo no lo conozco, pero me imagino que van actuando de cierta manera, como que te van aislando de todo. Son encantadores. Yo me aislé del mundo. Yo no podía salir a caminar, no podía ir a un gimnasio, no podía ver a mis amigas. Todas eran unas... P, P, P. Y bueno, nada. Y si algún productor de algún lugar me llamaba, era la bomba. Y después te decía, alguna vez te dijo, no sé, vos no servís para esto, no tenés talento. Sí, obvio, mil veces. No, yo tenía la autoestima muy destrozada. Por eso estaba sumisa, por eso estaba mal, porque una mente bajo presión es destructiva. Porque él a mí me presionaba, me decía de todo, obvio, yo era peor que un trapo de piso. Un trapo de piso era más... ¿Qué te decía? Todo el tiempo. ¿Qué te decía? Me agarraba con la edad. No sé por qué. Bueno, con la edad, que sabía que era como algo que no me gustaba. Y después, bueno, vas a tener que nacer de nuevo. Eso no me lo olvido más para poder llegar a ser alguien. Cuando en realidad yo lo conocí a él y yo ya cantaba. No es que yo ya había estado en compañía discográfica, yo ya había grabado, yo ya había estado con Trinidad. Es decir... Claro, te sentía el poder de los medios. Bueno, como él te trajo a los medios, te lo conocía. Porque siempre encuentran una grieta en la personalidad para meterse y empezar a destruirte de adentro para afuera. Y ahí es donde él me decía, vos tenés que decir esto, tenés que decir lo otro. Y te lo grabás, te lo grabás. Y era como para un poco. Bueno, me acuerdo de ese audio. Vos me lo mostraste, ese audio. Me acuerdo que me lo mostraste. Sí. ¿Qué te decía? Lo que él me decía, te lo grabás 100 veces. ¿Me escuchaste? Yo lo tengo. Si no hacías lo que él te decía, vas a terminar en el hospital. Eso te dice. Sí, todo tenía que ver con todo. Sí, o visto. Pero ese audio, yo lo escuché, ese audio. De hecho, creo que lo tenés vos, ese audio. Tengo todo, sí. Porque hay un audio que él te amenaza, pero te amenaza con golpearte directamente. Sí, mandarme al hospital. Que la va a mandar al hospital. Y me dice, si vos no te recordás todo lo que él te dice, te iba a mandar al hospital. No, me dice, ¿querés que vaya ahora? Y yo le digo, bueno, se ve que le dije que no. Y me dijo, ahora te voy a mostrar que yo voy a ir ahora a mi casa. Y vos vas a terminar en el hospital. Y yo, el audio, la voz, yo no la puedo imitar a la de Andrés. Es decir, es él. Es él, por Dios. Entonces, a mí, que venga Chipola y me diga que quiere hacer, no sé, ahora que no pueda hablar. Bueno, sí, una cautelar. ¿Por qué estamos en corrientes, que no podemos hablar? Pará, pero vos estás, disculpame, vos tenés estos audios. Podés presentar estos audios. Pero claro, pero yo no lo denuncié. No le conviene. Me gusta esto. Yo no lo denuncié por miedo. Ahí va. ¿Por qué? Porque vive cuatro cuadras de mi casa. Está chiflado. Entonces, vos imaginate. Él dice que usted tenía hackeado el celular. Que vos le hackeaste el celular. ¿Cómo le había hackeado? Yo no sabía cómo se usa. Recién le estaban preguntando a uno de mis amigos. No podemos dejar de poner en contexto que esto fue hace muchos años atrás. Digo, no había tanta conciencia sobre la violencia de género. Ojo, eso no es un tema menor. Es verdad. Porque quizás, digo, hoy lo vemos... Sí, con otra mirada. Con otra mirada distinta. O que se resolvería de otra manera. Porque hace, no sé, ¿hace cuánto que vos ya no estás con él? Cinco años. Por eso, hace cinco años. Y esto fue mucho antes. Pero pero para los protocolos cambiaron. Por eso, cambió todo. Por eso, por eso, la policía. Y la actuación policial. Por eso. Está bueno hablar un par de cosas. Es grave esto, ¿eh? Porque la última vez que vino, casi una semana, con el tema del trío, qué sé yo, él dijo acá que tenía hackeado el celular por vos y la otra chica, otra pareja. Sí, hace un año y medio. Ah, pero él... Que tiene un desastre. Que vos lo perseguía. Dio a entender. Dio a entender, chicos, que lo perseguía a ella. Sí, lo dijo. Por Dios, jamás en mi vida, no paso ni... Vive a cuatro cuadras de mi casa, yo no paso por la puerta de su casa, no porque le tenga miedo, sino porque no me interesa pasar por... no tengo que pasar igual por ahí. Claro. Segundo, yo no sé manejar... soy un queso, a veces digo, ay, no, a ver si todavía sale con flash y qué... no sé, a ver, no le puedo estar fijando. Cuando vos escuchaste la denuncia de lo que sucedió este fin de semana. Sí. Vos dijiste sí. Sí. Creo. Es más, ¿sabés? Porque la discusión, ella lo relata en esta entrevista que le hace la policía, Barbasola, ella dice que la discusión arranca porque se había filtrado que Karinara y el señor Nara habían tenido un encuentro sexual en diciembre. Para mí son cosas que también le inventan... No, eso fue hace dos años que nos cruzamos. Bueno, pero ella lo trae ahora a colación como si hubiese vuelto a pasar y que la arranca arrancó la relación, la discusión. La discusión de fin de semana. Claro, tengo ahora solo. No, es muy fuerte, pero... pero bueno, siempre hay que buscar un culpable. ¿Tenés registro? Porque digo, si una persona es así, fue siempre así. Sí, seguro. Respecto de las hijas y de su ex esposa, de Nora, de Wanda y de Zaira, si alguna vez tenés conocimiento de que ellas también hayan vivido un episodio así. Sí, bueno, él cuando discutía por teléfono era un griterío que Dios mío. ¿Con quién discutía? Y ponerle con Wanda, sí, discutía. ¿Él la trataba mal a Wanda? Y sí, es su forma de ser. Yo creo que es una gran mentira él. ¿Por qué decís? Porque él acá muestra como que es el más bueno del mundo, el más dulce, el mejor de todos y cuando vos estás sola con él, es un demonio. La verdad, él mismo me decía, metés conmigo, yo soy... ¿Cómo se llama? ¿Mandinga puede ser el demonio? Sí. Bueno, ah, sí. Me decía, vos te metés conmigo, yo soy Mandinga. Bueno, y yo empecé después a decir demonio. Por eso no decís que las hijas y la ex mujer se alejaron. Pero sí, en ese momento, porque era todo un griterío, era todo un loquero. ¿Y ahora no están con él? No. ¿Están peleados? No, para nada. No han disfrutado otra vez. Para nada. Pero por eso, yo estoy acá. ¿Vos crees que con este episodio se le cae la careta de una vez por todas? Ojalá, porque al fin y al cabo, mujeres que pasan por la vida de él, él las destruye mentalmente. Ahora parece que también físicamente. ¿Y qué te pasa con Alicia? ¿Te conmueve Alicia? Y si es que... Yo, mira, vivo en Tigre. Yo sé que la policía de Tigre tiene género. Es decir, ellos no van a poner una denuncia falsa en una situación... Claro, actúan bien. Porque es Andrés Nara, ¿por qué le van a hacer daño? Es nada. Pero no es mentira. Seguramente pasó eso. Y se decía que ella, cuando estaba haciendo la llamada dentro de un auto, al 911, se escucha que él le dice, te voy a matar por eso. La policía actúa. Eso salió en Tigre. Eso está grabado, chicos. Por eso la policía lo detiene. Porque lo encuentra in situ en la situación y está muy violento. La llamada salió a la policía. Y la escuchan de la voz de él que le dice, ¿vos querés que yo te mate? Bueno, entonces es decir que no es mentira lo que ella dice. ¿Y cómo pudiste terminar? Eso aparece, si está ese audio, aparece en 3, 2, 1. Y además dice... No, está escrito por la policía. Claro, pero el audio está, va a aparecer. Pero que dice que no existen ahora las marcas, ¿viste? Dice que la policía... No, pero el forense está ahí y verifica, no lo van a... ¿Por qué le harían daño? Cari, ¿y él alguna vez te amenazó después de separados? No, después de separados... Por el tema de los medios y demás. Bueno, lo de los medios siempre fue un problemón, más que problema. Pero, no, después yo ya no lo tenía más en WhatsApp. ¿Cómo lograste separarte? Digamos, ¿cuándo terminaste? ¿Cuándo abriste los ojos? Y un día que estábamos en un club, me acuerdo, patente, siempre lo cuento. Estábamos en un club y, bueno, habíamos pedido comida y se armó todo un bolón que fue en agosto. Ahí, en los primeros días de agosto. Y me acuerdo que nos fuimos en el auto y empezamos a discutir de la nada. ¿Por qué se fue bolón que en el club? ¿Con él? Sí, pavadas, la comida. Él es como una persona que siempre, capaz que no te dice nada en el momento, pero va guardando, guardando y plum, te hace... Y entonces, bueno, nos fuimos en el auto, empezó a discutir y él empieza los gritos y se saca porque te viene así, tipo, acá. ¿Viste? Encima y te saca la vena, ¿sí? Y, bueno, ahí me di cuenta de un montón de cosas. Me insultaba, pero insultos, todos los que vos te puedas imaginar. Sí, te rebajaba como mujer. Como siempre. Entonces, yo me empecé a sentir mal, agarré, le dejé así las bolsas de la comida y le dije yo, me voy. Me bajé y me metí en mi casa y cerré el portón y me paré hacia atrás del portón y dije, yo a este tipo no lo veo más. Y me lo prometí a mí misma y no lo vi más, pero me llamaba cien veces. Claro, o sea, algo sucedió en ese momento después de... Porque esta situación, según lo que nos contás, venía sucediendo frecuentemente. Entonces, algo sucedió ese día que te hizo abrir los ojos, como te dijiste, basta. Basta. No puedo estar... ¿Estás acá, no? Estás escuchando todo el barrio. ¿Y tus amigos que te decían? ¿Tus amigos, tus familias que te veían? Yo no tenía amigos, nada. Claro. No compartían cosas. Vos dijiste que hubo gente que vio episodios de violencia. Sí, pero esa gente, ponele que estábamos en un restaurante y se levantaba y se iba y después, no sé, estaba a media cuadra, pagaba, se iba y yo me quedaba tipo... Claro. Ahora, él que cree que... Porque yo me acuerdo mucho de Cari, siempre la defendí, porque siempre me pareciste una buena mujer que luchaba por sus hijos y que era muy denostada. Siempre. Siempre la denostaron mucho los medios, la bardeaban. Estoy pensando, ¿cómo, digamos, te volvés a...? Esto te quería preguntar, me acordé. ¿Él qué cree que es en los medios? Porque tengo la sensación de que él cree que es muy importante, siempre figurando con esto de que es padre de las naras. ¿Qué cree él, que es un empresario reconocido? Digamos, ¿qué te decía él? ¿Yo soy tal cosa? ¿Cómo me ven? No, eso no te puedo decir porque... Pero digo él para afuera, ¿qué cree que es? ¿De qué trabaja? Y él cree que realmente es importante, pero es el papá de Wanda, pero eso no lo hace... ¿De qué labura, es verdad? ¿De qué trabaja? Él vende autos y lanchas y demás. Ah, lo que eso siempre, digamos. Sí, pero cree que puede conseguir, digo, tener cierto acceso... Claro, chapeando con papá de Wanda. ¿Y por qué crees que las hijas no le dieron más bolilla? Porque de verdad no le dan bolilla. Sí, porque pasaron cosas. ¿Qué? Y bueno, cosas, ¿no? Que la verdad es que no está bueno. Pero bueno, nada, no, ese tema no me quiero meter. ¿Pero vos sabés qué pasó? ¿Eh? ¿Sabés qué pasó? Sí, pero ya me voy a otro lugar y yo estoy hablando acá de lo que me interesa de que... ¿Él fue violento con Nora? Sí. Sí. ¿Por eso se separa o no? Sí, Nora lo denunció. Ah. Tiene una denuncia de Nora en la policía de San Isidro. Ah, no sabía esto. Ah. Eso un poco antes de conocerte a vos. Sí. Porque se separó un poco antes, ¿no? No fue cuando las chicas eran chicas. No, no, fue, no me acuerdo si unos cuatro meses antes, pero igual ella fue... ¿Y conocés el hecho? ¿Conocés qué le hizo a Andrés a Nora? Es que no hay razón de ser. Si alguien es explosivo, no importa lo que haya pasado, si discutieron por qué era quien tenía razón, digo, lo que él hace no está bien. Pero me llama la atención que nunca salió nada, nada justifica. No, sí, pero salió a la luz. Porque no me acuerdo que si fue Ana Rosenfeld que dijo que, bueno, a Nora le ha habido hacer la denuncia a San Isidro. O sea que hay un antecedente. Claro, por eso no tenían tratos. Porque ella cuenta, hay otra chica que también, que tuvo una relación, una chica rubia. La chica que vino después de vos. No recuerdo el nombre. No sé cómo se llama. Sí, me parece que ella también tuvo problemas de... Y acá con Alicia, Florencia se llama la chica, con Alicia indudablemente algo está pasando y hay que, digamos, estar atento. Pero, y ahí, esa es la pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Hacemos bien en exponer la Alicia o no? Porque si ella todavía no lo está pudiendo contar o denunciar o separarse y está en un proceso... Está en un proceso. Está en un proceso, pero ¿cuánto daño le hace que lo estemos exponiendo? En este caso, ¿a quién estamos exponiendo en realidad? Estamos hablando de personas públicas, obviamente. Estamos exponiéndolo a él. Sí, pero y a ella también, a la víctima también, lamentablemente. Y sí. Lamentablemente a la víctima también. Porque si todavía no lo está pudiendo... Si esto fue así, aquí se fue la... Obvio. Dos días antes vinieron acá con una historia de un streaming, del trío, qué sé yo. Y la verdad, ella se sentó acá también. Claro, y él estaba hablando con vos, Marce. ¿Vos te sentarías con una cosa así? Él está hablando con vos cuando se enoja con Karina. Estaba hablando conmigo cuando... Conmigo se enoja. Con ella. ¿Qué te dijo? Porque la verdad que no sé. Me hizo el tono de vos... Porque vos, ¿qué le dijiste? Y yo lo confronté. Le dudabas del trío, del tema del trío. Claro, a ver. ¿Por qué nos dijo que era un streaming? Ese delirio de que solo tenían internet en el cuarto, que entonces por eso los dos coincidieron. O sea, vos notaste periodísticamente que algo había ahí. Que eso no era verdad. Y vos mirá cómo reacciona él después, que el día que vino Alicia Barbasola me dijo, me manda Andresa a decir que te pide disculpas por cómo te levantó la voz. Ah, eso no sabía. Ah, claro, Alicia fuera del aire me dijo. Yo más cuarto, yo estaba. Le dije, bueno, no pasa nada, digamos. Yo lo conozco a Andres hace mucho tiempo cuando las chicas no eran tan conocidas. Recordábamos con Pampito ayer una historia que hizo primero Pampito en el viejo BDB. ¿Lo podés contar vos? Sí, no, que ya eres reconocido. No, que nosotros con Ángel hacíamos, ya lo he contado en otra oportunidad y está en YouTube, con Ángel hacíamos los barrios de los famosos en ese momento. Y una vez fuimos a ver dónde habían vivido antes de ser tan famosas las hermanas Nara. Y fuimos al barrio y en el barrio, no me acuerdo qué barrio era, y ahí empezamos a hablar con los vecinos y nos empezaron a contar que Andres Nara usurpaba una casa. Claro. Claro, y ahí empezamos a hablar con los vecinos. Voy a golpear una puerta donde vivían supuestamente, sale el dueño a la casa, y está la nota, el dueño cuenta que sí, que Andres Nara le usurpaba la casa, que le costó años sacarlo de la casa, y me mostró en ese momento las boletas que seguían llegando todavía a nombre de... Acreditando lo que decía en Bulong. Bulong, sí. Por eso digo, ese es Andres Nara, y había una denuncia, estaba en la justicia todo ese caso.